Buenas noticias para la familia Suárez Costa, Mario Suárez ha fichado por el Rayo Vallecano, por lo que la pareja se quedará por fin en España, algo que Malena Costa aseguró que les apetecía mucho. Muy contento por poder vestir esta camiseta y de jugar en el arroba Rayo Vallecano, ha escrito el futbolista madrileño, de 31 años, en su cuenta personal de Instagram, donde ha publicado algunas de las imágenes de su presentación. Deseando empezar a entrenar con el equipo y jugar como local en Vallecas, añadía. Su mujer, por su parte, ha contestado a la publicación con un enoji que representa las ganas y la ilusión por esta nueva etapa en su vida. Este fichaje supone la vuelta de Mario a su ciudad natal y su regreso a España después de un año en China, donde Malena ha asegurado en más de una ocasión que echaban mucho de menos las costumbres de nuestro país. A día de hoy no lo sé aún. Espero que poco. Hecho mucho de menos España, confesaba la modelo con sinceridad el pasado otoño, cuando uno de sus seguidores le preguntó que cuánto tiempo iba a quedarse en China. Hace ya seis días que Mario publicaba en sus redes sociales su despedida del club Guizou en Gfenzichen, pero no se había anunciado dónde jugaría. Teniendo en cuenta que el jugador es de Alcobendas, formar parte de un equipo madrileño será perfecto para que puedan estar cerca de la familia de él y, también aunque en menor medida, más cerca de las Islas Baleares donde están los padres y familiares de Malena. Tras el final de la temporada en China, la pareja había vuelto a España a pasar las navidades en casa y pudieron disfrutar de unos momentos muy tiernos con sus dos hijos, Matilda y Mario J.R., tal y como compartieron en sus redes sociales. Los peques de la casa están en una etapa muy importante de su crecimiento y están de lo más simpáticos. La mayor cumple tres años el próximo mes de junio y el pequeño hará dos en julio, por lo que son el ojito derecho de sus padres. Durante este tiempo que han estado fuera, Malena siempre se ha mostrado muy sincera al hablar de lo complicado que estaba siendo desarrollar su carrera como modelo en China. En la ciudad en la que me encuentro ahora es muy complicado, por no decir imposible. Pero como paso muchos meses en España, sigo con mi carrera. Para mí es muy importante mi trabajo y mi independencia, así que siempre que esté en mis manos lucharé por seguir trabajando en lo que me gusta, respondió a un fan en su Instagram Stories. Así, a partir de ahora va a poder retomar su carrera y cumplir con más compromisos profesionales, aunque es cierto que nunca ha dejado de trabajar y ha estado haciendo algunas colaboraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!